...que podamos. Esta paracha, mis amados, como todos aquellos que la estudiaron, saben y sabemos que son todas estas parachot que hemos estudiado son parachot muy fuertes que nos ayudan a a reflexionar, ¿verdad? La Torah es es vida pero también es lo contrario. Mithabim ¿Qué significa parados? Según el Pazuk dice que estaban parados delante de Boreola pero los temas que trae esta paracha es uno es la la reiteración del del pacto ante los miembros del pueblo es uno un tema que trae el otro la advertencia de que uno uno pretenda ir detrás de la idolatría conforme la arbitrariedad de su corazón y a su vez y a su vez estableciendo a cada uno del pueblo como su fiador aval o responsable por el otro ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que que no solamente yo soy responsable de mí mismo sino que también tenemos la obligación de en el en el en el en la otra escuela se le nombraba exhortar ¿Verdad? Pero dentro de Raíces Hebreas se le nombra nosotros tenemos que hacer como una especie de reproche ¿Ok? a nuestros ajín cuando se están saliendo de de la Torá tenemos que reprochar entonces eso es lo que significa que nosotros somos eh fiador o aval o responsable por el otro nosotros también tenemos responsabilidad por nuestros ajín tercero el retorno a Yahweh en el estado de dispersión el retorno de Yahweh a nosotros y el reunimiento profético en la tierra de Israel aquí en este punto quisiera hacer una pregunta se saben que donde hay hebreos siempre se hacen preguntas y se contesta ¿con qué? con otra pregunta se contesta con otra pregunta ¿ok? eh ¿qué opinan ustedes? esta profecía de reunir a todo el pueblo de Amistrahil en la tierra de Eretz Israel ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿será que cada uno de nosotros tenemos que ir para allá? ¿es el tiempo de irnos? ¿cómo es que va a ser? ¿cómo es como lo dice la Torah? nuestro amado nos hable fuerte para que se escuche nuestro amado Lot ¿una qué? ¿perdón? todos los hebreos que estén en la diáspora se van a reunir ¿dónde? ¿fuera de la diáspora? a ver nuestro amado nuestro amado eh Daniel ¿qué opina usted? bueno yo no pienso nada yo lo que he aprendido es que cuando retorna el pueblo de el que ya se 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 la diáspora la diáspora ok entonces ahí tenemos dos opiniones nuestro amado dice Lot que vamos a reunirnos primero aquí en la diáspora ¿en qué ciudad amado? es una idea nada más ¿verdad? que usted tiene ok mis amados ¿qué opinan ustedes? ¿qué creen ustedes? cuando aboreo la esta profecía la cual habla en estas en estas parachot está hablando cerca de que él reunirá a su pueblo y primeramente ¿qué que hizo? ¿qué hizo primeramente? sonar la trompeta esparcirlos o sea los echó afuera hacia afuera de eres y traír por todos los confines de la tierra está el pueblo esparcido eso es lo primero pero lo segundo es lo final más dicho mejor dicho es que va a recoger a todo el pueblo de los cuatro puntos cadernales ¿cómo se va a llevar a cabo? cada uno de nosotros tenemos que irnos ¿es el tiempo de irnos ya? o Akadot Barujú va a hacer su trabajo como lo dice en la Torah va a hacer su trabajo va a reunir primero la Torah lo dice ok entonces ustedes están de acuerdo que nosotros debemos permanecer en la en la diáspora en las naciones hasta que de una orden que regresemos ¿verdad? ¿no creen que ya la dio? ¿no la ha dado? nuestro amado ya él dice que ya la dio ¿por qué? ok entonces quiere decir que usted cree que ya es tiempo ¿qué estamos haciendo aquí amados? ¿nos vamos? ok hay varias opiniones sobre eso ok allá mismo en el Citroën hay desacuerdos unos dicen que ¿para qué vamos? si ya somos muchos aquí ya ¿pertiende? pero la profecía dice que a Kadosh Barujur reunirá a su pueblo no en las naciones en Eres Israel ok la ley ya como decía nuestro amado no está prohibido puede uno irse pero será el tiempo hay hay trabajo acá en las naciones todavía si todos nos vamos ¿quién va a recibir a todos los que van llegando? hay que hacer el fruto primero bueno nos habla también la Torah es el punto número 4 lo que toca el tema la Torah no está en el Shammai ni del otro lado del del mar está al alcance de todo hebreo y de todo aquel que quiera quiera observar la Torah todos es para todos ok pero principalmente al hebreo está a su alcance no está lejos no está al otro lado no está la tenemos aquí en la boca la Torah el el ojo humano es uno de los órganos que nos impide que cumplamos los preceptos de Boreola ¿el ojo es malo? el ojo es bueno pero es conforme a como uno ve el ojo es bueno voy a hacer una pregunta un 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 ciego de nacimiento puede pecar igual que uno que ve ¿qué quiere decir? que cuando uno ve de la vista va a donde a nuestro intelecto y el cuerpo ejecuta el pecado moche ordena escoger la vida y no la muerte es el quinto tema que trae la paracha él aconseja la bendición y no la maldición el bien y no el mal lo que consiste en amar a Yahweh a Boreola y escuchar su voz y apegarse a Boreola ¿quién de ustedes ha estado siguiendo? bueno quizás que no no les hemos notificado ¿verdad? pero estamos cada día dando la explicación de cada precepto están invitados todos ¿en qué precepto vamos? en el 26 es decir tenemos 26 días consecutivos de dar la explicación de cada precepto y también lo pueden ver aunque no vengan lo pueden ver a través del Facebook ¿tienen Facebook? pueden verlo su teléfono ya ven que la tecnología es mala pero es buena también si lo usa para bien ahí pueden conectarse y ver la explicación de los preceptos es bien importante como decíamos ¿cómo puede una persona observar los preceptos si no lo sabe? tiene que saberlos tiene que saber cómo qué hacer y no hacer y ahorita estamos estudiando los preceptos activos que son cuántos cuántos son 248 preceptos y hablo de esto porque esto lo que habla aquí Moche habla de uno de los preceptos de apegarse a Boreolam y escuchar la voz de él ¿cuál es la voz de Boreolam? ¿cuál es? ok pero también también tenemos un un malaj que se le nombra el que nos habla la inclinación al mal el Yaser Jara y tenemos el Yaser Top que nos habla y nos dice que hagamos lo malo ¿y a cuál le hacemos más caso? al que nos llama a hacer las cosas malas hacemos escuchar la voz de Boreolam lo que escuchamos y claro amado cada uno de nosotros si nosotros este ponemos atención escuchamos en nuestro oído haz esto si es para bien nosotros lo escuchamos si es para mal también y es una lucha entre nosotros entre nosotros mismos dentro de nuestro interior debemos escuchar a Boreolam al Yaser Top la inclinación al bien hoy día estamos en Purim hoy es el día de Purim y que que representa jamán el mal el que el de Serjará y Mordecai el bien la bendición y la maldición nos dice la paracha que el último día de su de su vida Moshe reunió a todos los miembros del pueblo desde los más sabios hasta los menos sabios desde el más viejo al más joven hombres y mujeres introduciéndolos por última vez y por última ocasión en el Brit en el pacto de Yahweh cuando el pueblo escuchó 98 maldiciones mis amados de la Torah ahí entendemos como dice dicen por allá en la otra escuela que quien observa la Torah está bajo maldición si es cierto todo lo contrario es todo lo contrario el que está desobedeciendo la Torah le 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 aplica 98 maldiciones el que está observando la Torah no está bajo maldición todo lo contrario está en la bendición todo lo contrario entonces ahí entendemos que las 98 maldiciones es para aquel que está desobedeciendo la Torah y el que está desobedeciendo la Torah está bajo bajo la Torah bajo la maldición la admonición en las parachot en la pasada nosotros vivimos en el perego 28 ¿verdad? nos nos incluimos nos sentíamos sin esperanza ante el futuro por lo tanto Moche los consoló diciendo que a pesar de los pecados a pesar de las transgresiones y los castigos consecuentes a ellos estarían ante Yahweh lo que empieza la parachá diciendo que estaríamos parados ante Yahweh como comienza esta parachá el temor a la admonición los prevenía a ellos de qué cosa de pecar de cuando se advierte cuando se reprocha uno se retrae uno reacciona y si y si pecaban el castigo sería para traer sobre ellos expiación y no destrucción ¿cómo está eso? mire que precioso amados boreolam es todo él advierte que si nosotros transgredimos él trae maldición pero también da consuelo que si la persona no importa no importa lo que haya hecho lo que si él hace techubá si la persona hace techubá verdadera a cados barrio jule le perdona ok si ya deja de hacer las cosas malas si ya deja completamente amado de hacer y si hace techubá verdaderamente él no desprecia un corazón constricto y humillado ustedes están parados hoy delante de Yahweh su ser supremo sus jefes de sus tribus sus ancianos y sus oficiales todos hombres de Israel junto con sus hijos sus esposas y sus extranjeros estarán con ustedes en su campamento desde el que corta su leña hasta el que saca su agua mocha reúne a todo el pueblo y por última vez les empieza a advertir a reprochar que se acerquen a Boreola en esta paracha que acontece en el último día de la vida de Moche les da una advertencia final introduciéndolos una vez al pacto como decíamos que consiste en un juramento en el cual se establece que sucederán cosas no buenas si el mismo si el mismo pacto es violado Acadó Barujú es bueno mis amados él nos da oportunidad tras oportunidad oportunidad tras oportunidad no desaprovechemos la última oportunidad que nos da ok el segundo le dice el propósito es que ustedes deben entrar en el de Yahweh su ser supremo y en este juramento que Yahweh su ser supremo está haciendo hoy y hoy hoy es hoy para que él los establezca hoy para él mismo como un pueblo y así para ustedes él será ser supremo como él dijo a ustedes como él juró a sus padres Abraham Yitzhak Jacob pero yo no estoy haciendo este brin a este juramento solo con ustedes sino con quien más con quien más las próximas generaciones miren que hermoso nos da la esperanza que si nosotros somos fieles las próximas generaciones van a van a recibir la verajá Debarim Debarim 29 15 dice más bien yo soy yo estoy haciéndolo con el que está parado aquí con nosotros hoy delante de Yahweh nuestro ser supremo y también con quien no está aquí hoy quiere decir que también las próximas generaciones que somos nosotros y también los que vienen después de nosotros porque ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Mitraim y cómo venimos por medio de las naciones que pasamos por medio de ellas y ustedes vieron sus cosas detestables y sus ídolos de madera de piedra plata y oro que ellos tenían si ustedes ven la paracha la mayor advertencia que hace Boreola es que nos retiremos de la idolatría si una persona es idólatra se cierra su mente su cerebro se llena de lodo y no razona más entonces Akadosh Baruchú él advierte ustedes vieron que toda la gente donde nosotros pasamos tenían deidades ídolos de todo tipo hechos de madera de piedra plata oro y si nosotros retrocedemos aún dando la advertencia a Boreola que es lo que hizo el pueblo mis amados Moche da la advertencia Akadosh Baruchú le da la Torah a Moche y hace la advertencia pero aún así advirtiéndonos el pueblo cae en idolatría y vienen consecuencias graves muy graves ustedes saben que sucedió con todo el pueblo a través de las generaciones que es lo que ha pasado el exilio es lo primero que Akadosh Baruchú este en su juicio manda a todo Amitraíl al exilio es que esto es muy muy delicado mis amados es algo profundo muy profundo les decía yo que hay opiniones en Eres Israel que aún en la misma tierra aún estando en la misma tierra están en el exilio porque no amados ellos creen que Akadosh Baruchú todavía no llama a su pueblo para que esté realmente por eso en la tefilá que nosotros hacemos diariamente que decimos reconstruye el Betamidash para que para hacer los estatutos de tu voluntad y servirte con el perfecto porque no está el Betamidash no se puede hacer ninguna no se puede hacer nada completo estamos haciendo cosas mis amados lo que podemos no podemos negar que la presencia de Akadosh Baruchú se retiró desde que se destruyó el Betamidash es una opinión personal yo creo que Akadosh Baruchú va a llamar a todos los pueblos y ese llamado va a ser cuando el Betamidash el Betamidash se ha construido entonces esa es la señal que el pueblo tiene que regresar entonces va ¿saben que es el mayor anhelo de todo el pueblo de Israel de tener el Betamidash yo sé que hay opiniones diferentes que 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 el Betamidash no se va a construir se va a construir pero personalmente yo creo de acuerdo a la escritura de acuerdo a la Torah que se va a construir ahora que será el Betamidash donde Akadosh Baruchú va a estar su presencia ahí hay profecías hay hay explicaciones de hombres ancianos estudiosos de Torah que dicen que aún el Betamidash construido que la presencia de Akadosh Baruchú va a estar cuando el Betamidash venga de los Shammai y se funda en el que está construido en Jerusalén pero antes no porque tiene que estar el Betamidash ya en el lugar en el lugar donde él estableció que se que se que se edificara a quien le dio la orden a quien le permitió hacerlo a quien mis amados todos sabemos que Dawid en Meledawid con todos su level con todo que quiso hacerlo que le dijo Boreolam tú no sino quien tu hijo y Shlomo fue el que hizo el Betamidash antes de construir el Betamidash en Jerusalén estuvo en varios lugares el Miscán nosotros ahora que estuvimos en Jerusalén nos tocó estar en un lugar que se llama Shiloh ahí donde quien estaba en oficio en ese en ese Miscán porque no era era temporal ahí quien estaba mis amados recuerdan un Kohen llamado Eli al cual los dos hijos murieron y de la de la impresión de la muerte de sus hijos que dice que él cayó de espaldas y también él muere y ahí también fue cuando esta mujer llamada Jana que no podía tener hijos fue y lloró amargamente dice que de sus entrañas le rogaba a Boreolam que le diera un hijo y que pasó que cuando el Kohen Eli la veía haciendo su tefilá que le dijo que estaba que ebria entonces ese ese lugar mis amados Kakadosh Baruj Hu va ya está establecido pero lo va a reconstruir por eso en la tefilot nosotros decimos que reconstruya el Betamidaz prontamente en nuestros días y también que reconstruya Yerushalayim que Yerushalayim no está ahí no existe no existe ¿por qué la va a reconstruir? ¿por qué se va a reconstruir? y todos 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 decimos que reconstruya si la ciudad está ahí está ahí pero los muros están caídos esos muros se tienen que levantar la ciudad amurallada sabían ustedes que hoy en Purim si saben que es el 13 el 14 y el 15 ¿verdad? ok el 13 es el día de ayuno el 14 es Purim pero el 15 se observa solamente en la ciudad amurallada y por eso en Yerushalayim observaron el 15 que fue ayer y hoy ok bueno decían nuestros amados es que empieza Purim ayer ¿verdad? como nosotros lo hicimos ayer y continúa la fiesta bueno Purim para ellos fue en Yerushalayim fue ayer viernes pero ¿qué se hace como decíamos anoche? ¿qué se hace en una fiesta? una ciudad comida entonces ellos hicieron comida de Purim mucha comida y luego Shabbat más comida entonces siguieron la fiesta aquí en la diáspora se celebró Samal Yadudim ¿cuándo fue? ¿el jueves? ¿el miércoles? miércoles fue el día de ayuno ¿no? y el jueves fue el día de Purim es el 13 y el 14 para ellos es el miércoles día de ayuno y el jueves Purim pero en Erez de Israel el el viernes es el 15 es Purim y Shabbat y de acuerdo nosotros al calendario de la Torah hoy es Purim ayer ayer fue Erez Shabbat Erez también Purim hoy Shabbat y Purim parece que nuestro amado Moré Rafael va a darnos algo de Purim parece que me comentó entre después de la comida nos va a hablar algo de Purim pero nosotros también tenemos que leer la Megillah hoy también Megillah se lee en la noche o sea el víspera o sea Ticún el Erez Purim y también hoy se lee la Megillah así mismo les dice lo que sucederá en el futuro después del castigo cuando serán reunidos en la tierra de Israel que va a haber primero castigo ya ha habido un castigo ha habido muchas calamidades dentro del pueblo y si no cabe duda que nosotros estamos cerca a ser reunidos todo Israel va a ser reunido de sus lugares de dispersión les advierte que el cumplimiento y el estudio de la Torah está al alcance y la posibilidad de todo Hebreo todos nosotros no hay excusa y no solamente para eso sino para ser cumplida y por último les ordena escoger el camino de la vida que consiste en ir por el camino del bien por el camino de la Torah de Barín 28 29 18 dice así que no haya entre ustedes un hombre mujer familia o tribu cuyo lev cuyo corazón se desvía se desvía lejos hoy de Yahweh nuestro ser supremo para ir y servir a los ídolos de esas naciones que no haya entre ustedes tal veneno amargo y ajenjo el ajenjo es bueno o es malo pero aquí lo está poniendo como bueno que no haya entre ustedes el veneno amargo y ajenjo ok lo malo también es bueno nos hace ser techubá nos hace reconocer que hicimos mal que dice la Torah como dice todo todo va para bien aún lo negativo si nosotros tomamos la experiencia y aprendemos del error el error es bueno o es malo los dos es bueno y también es malo pero también es bueno porque corrige uno tiene que ver el error pero que hacemos nosotros nosotros queremos que el error nosotros debemos de aprender del error de los demás pero que hacemos nosotros queremos nosotros pasar el error nuestro y tener la experiencia nosotros y a cada barujo uno quiere eso por eso toda la Torah nos da ejemplos de lo que ha sucedido mis amados y nos enseña y nos advierte y esta esta advertencia en esta paracha nos habla de la idolatría que nos alejemos de la idolatría cada año cada paracha cada parashot que nos que leemos nosotros debemos aprender en el momento y ver cada uno examinarse cada uno de nosotros la idolatría es muy extensa ok tenemos que ver examinarnos nosotros en que somos idólatras ok y que hacer rectificar a veces nos duele quitarnos cosas que estamos este acostumbrados y arraigados a hacer pero si es en contra de la de la verdad de la Torah aunque duela hay que dejarlo y sigue diciendo así que hay tal persona fíjense amados lo que dice si aquí hay tal persona cuando ella oiga las palabras de esta maldición él se bendiga así secretamente diciéndose yo estaré bien aún cuando siguiera haciendo lo que yo quiera hacer así que yo aún seco pecador seré añadido a los regresados justos de que está hablando aquí mis amados hay que no no creamos eso que debemos de hacer hacer techuvá regresar a la torá regresar y reconocer que nosotros como 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 el melech un hombre un rey que decía que era que decía que era gusano aún él el melech que se consideraba gusano no como dice aquí si hay aquí tal persona que dice aunque yo esté pecando aunque yo sea esto y aquello y aquello soy un seco pecador de todas maneras yo seré añadido a los regados justos y voy a ir a Yerushalayim no mis amados no es así y dice encenderá encenderán contra esa persona todas las maldiciones escritas en este cerrer en este libro y serán sobre él es delicado amados muy delicado entonces mis amados tengamos tengamos cuidado y tengamos nuestros oídos nuestros ojos muy abiertos y para ir finalizando mis amados fíjense la rajam de Akadot Barujú Yahweh borrará su nombre de debajo de los chamay Yahweh lo separará de todas las tribus de Israel para que experimente lo que es malo en todas las maldiciones del Brit en este cefer de la Torah es muy terrible amados pasar por todo eso y luego dice y cuando la próxima generación de los hijos que crecerán después de ti y el extranjero que viene de una tierra distante vean las plagas de esta tierra y las enfermedades con las cuales Yahweh la ha enfermado y toda la tierra se haya convertido en azufre ardiente y sal que no está siendo sembrada o hollada cultivos o llevando o llevando cultivos ni aún produciendo hierba como la destrucción de Sodoma y Gomorra Adamay Tesbuín los que Yahweh derribó en su juicio si saben que lo que se cree que en el más muerto fue territorio de Sodoma y Gomorra que hay allí sal sal mucha sal en esa agua no no hay vida creo que por ahí dicen que ya está viendo pero yo 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 donde estuve yo no vi más que pura sal no se ve ningún animalito nada no hay peces no hay nada ahí donde estuvimos lo que sirve es mucha sal en las orillas la que si si adentro adentro del mar se ve la sal cristalizada donde vemos las personas no pueden caminar o se entrar caminando con una playa de aquí con su arena verdad que uno entra muy a gusto ahí no hay arena pero esa arena es sal está cristalizada si entra con sus pies se corta tienen que llevar sandalias verdad yo no entré las amadas si entraron ellos entraron y fueron a flotar ahí aunque aunque no pudieron flotar pero ay esa más pero es tan fácil es que nada más es si en el agua así donde dulce nada más suelta su cuerpo y flota en esa agua es mucho más fácil es tan tan densa de sal que cualquier persona flota se ven ahí que anda flotando como nada ok entonces el mensaje de la Torah hoy es esta retirémonos de la idolatría ok hay juicios muy terribles no dejemos lo que podamos hacer hoy para mañana mañana puede ser demasiado tarde ok la Torah nos advierte habla y dice que nos dice que pongamos atención que escuchemos a Boreolam como habla Boreolam al hombre a través de la Torah cuando escuchamos lo que dice la Torah estamos escuchando la voz de Akadosh Baruj Hu mis amados se terminó el tiempo hay más que explicar pero terminamos aquí que Akadosh Baruj Hu nos ayude y que nos alejemos de la idolatría que seamos personas que tengamos paciencia con los demás verdad primero me tengo que cuidar mis ídolos yo y después como decía el Pazuk nosotros somos aval somos responsables también del otro no nomás de mi persona así que que debemos de hacer cuidarnos las espaldas unos a otros cuidarnos unos a otros no lo contrario de dar la puñalada por atrás tenemos que cuidarnos las espaldas nosotros somos una familia y tenemos que cuidarnos si no nos cuidamos nosotros quien nos va a cuidar nadie y afuera no nosotros los de aquí adentro nosotros tenemos que cuidarnos querernos ayudarnos ok mis amados terminamos pues a todos los de la internet que están conectados Shabbat Shalom Hadzamea Purim vamos a tener la lectura de la de la Megillah Esther y claro yo le recomiendo al Hassan por favor que cuando hay los nombres de los meses ahí digamos nada más el nombre o sea el número del mes ok que es el mes 12 o sea que aunque esté ahí escrito el número que nosotros no 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 nombramos sino nomás el número del mes por favor eh ¿tienen hambre? si si no ya no yo creo que en la tarde vamos a comer vamos a terminar la boda y vamos a comer y después vamos a hacer Megillah Esther ¿ok? Shabbat Shalom ¿si va a dar la explicación? ¿sabes? no 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 Gracias.